Este es un procedimiento que realizó personal de la Dirección de Seguridad Vial en la continuidad de estos operativos que realizan de lunes a lunes y que se intensifican durante los fines de semana. Estamos hablando de los controles vehiculares que se implementan en diversos puntos de la ciudad, especialmente en las afueras de los locales bailables. En uno de estos controles vehiculares, personal de esta unidad especial detectó a un remisero que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Tengamos en cuenta que la ley especifica que las personas que realicen el traslado o que estén a cargo de un vehículo que sea de transporte público no pueden tener ningún grado de alcohol en sangre. Es por ello que fue sacado de circulación, ya que no solo ponía en peligro su vida, sino también la de terceros, y se labraron las actuaciones contravencionales al respecto. ¿En qué lugar fue esto, oficial? Esto fue en un control vehicular realizado en Dionisio Puch y Victorino de la Plaza. ¿Iba con pasajeros cuando se realizó el operativo? No, no, al momento de realizar este control iba solamente el conductor. Hay que recordar que en este tipo de situaciones, como mencionabas recién, digamos que tienen tolerancia cero con el tema del alcohol. Sí, en lo que hace a personas como ser remiseros, no pueden transportar personas o conducir en estado de ebriedad. Bueno, cambiando de tema, en barrio Tres Cerritos también se estaba realizando una fiesta clandestina, ¿verdad? Sí, hablamos en esta ocasión de otro tipo contravencional, en este caso una fiesta clandestina que se desarrollaba en calle Las Palmas, al 600, donde llamados alertaban sobre los ruidos molestos que provenían desde esta vivienda. Personal policial que se dirigió al lugar corroboró que se trataba de una fiesta clandestina. Al solicitar la autorización a los propietarios o al morador, ingresaron y observaron que participaban menores de edad. El lugar fue despejado, se resguardó a estos adolescentes y se secuestró bebida alcohólica. Bueno, ¿aproximadamente cuántos jóvenes era? ¿Se tiene información acerca de esto? Sí, estamos hablando de más de 70 personas que estaban participando de esta fiesta clandestina. Como le decía, se realiza el despeje, se resguarda a los adolescentes que luego son entregados a sus familiares y en este caso también se labran actuaciones contravencionales al respecto, teniendo en cuenta que se ha secuestrado bebida alcohólica.